Muchísimas gracias a todos, querido Presidente Nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Fijó. Cada día, en cada entrevista, cada vez que alguien del entorno de la izquierda me pregunta a que os lleváis mal, a que hay diferencias, a que no estéis de acuerdo en las cosas, es increíble ver de qué manera tratan de justificar una y otra vez que no somos nosotros el partido que está desunido y hecho unos zorros, por cierto, como el del PSOE. Y muchas veces me preguntan, ¿y qué ocurrirá a partir de enero? ¿Qué ocurrirá a partir de enero con el Partido Socialista cuando Pedro Sánchez se ha expulsado en las urnas de la Moncloa? Pregúntense otros qué futuro van a tener. Nosotros estamos ocupados trabajando por lo importante, así que no molesten. Secretario General del Partido Popular, Alfonso Serrano, Presidente del Partido Popular de Getafe, Carlos González Pereira y futuro, además, concejal de la capital de España, del Ayuntamiento de Madrid. Candidato a la Alcaldía, Antonio José Mesa, AJ, para todos. Consejeros de la Comunidad de Madrid que nos acompañan, Javier Fernández Laschetti, perdón, David Pérez, que están también por aquí. Hoy, además, es un día especial para el transporte, así que hablaremos un poco de la gran gestión que se está realizando desde la consejería que él dirige. Miembros del Comité de Dirección del Partido en Madrid, diputados de la Asamblea, alcaldes, portavoces, candidatos en otras zonas que también nos acompañan, afiliados, simpatizantes y vecinos de Getafe, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Es realmente emotivo ver a tanta gente de bien, tantas familias, trabajadoras, mayores, que llevan aquí un buen rato esperando para estar con nosotros, que tienen problemas de movilidad, que te agarran los brazos con una fuerza como nadie tiene, niños que nos acompañan y que nos recuerdan el verdadero sentido de la política, gente de toda clase y de otros rincones de España y del mundo que han venido a completar nuestras vidas con su trabajo y sus familias. A todos, muchísimas gracias, humildemente, por haberos desplazado hasta aquí para estar un rato con nosotros. También es un día para acordarme de los socorristas, porque hemos abierto las piscinas en la Comunidad de Madrid y, en fin, hay que ser muy valiente para meterse bien en el agua. Pero bueno, por si acaso huelen las olas de calor, ya tenemos todo preparado. Gracias, presidente, por acompañarnos una vez más a tu equipo en Madrid, hacerlo para estar también con los candidatos municipales, en este caso en Getafe, con Antonio José Mesa. Y es que tu proyecto castizo, el nuestro, el de todos, tiene muchas ganas. Vamos a soñar con ello, lo sé, pero es efectivo como poco. Porque estamos trabajando como un solo hombre, todos los días, sin descanso, y, efectivamente, sabiendo que tenemos todavía que escalar una gran montaña, porque ahora mismo las urnas están vacías. Y nosotros no somos equipos de ganar sin más. Nos gusta ganar por goleada. Y nos gusta trabajarnos cada voto y pelear cada sensación, cada persona que necesita ser escuchada con detalle. Nos gusta sentirnos ampliamente representados por la inmensa mayoría de los ciudadanos, que de lado a lado, de una u otra procedencia, están unidos por lo más importante que es la vida y la libertad, y quieran dar un paso adelante con nosotros. Y por eso tenemos inmensa ilusión, más que nunca, por teñir toda la Comunidad de Madrid nuevamente de azul, de esperanza, de alegría, de bravura, de fuerza, y de todo lo bueno que está por venir. Somos conscientes de las elecciones trascendentales que tenemos en dos semanas, porque, efectivamente, lo que ocurra en Madrid resonará en toda España. Y eso es precioso, porque somos la España con ganas, porque Madrid está hecha de todas las formas de ser español, somos la región que nunca se mira a sí misma, que se encierra, la generosa, solidaria, y que siempre está al servicio de nuestra gran nación. Hoy estamos también en un municipio de gente trabajadora, humilde, humildes son todos aquellos que pelean, por cierto, hay veces que tienen éxito, otras veces no, pero personas que sobre todo perseveran, y que trabajan y viven en torno a unos valores de sacrificio, de esfuerzo, de sacar adelante sus vidas, de cumplir las normas, de querer que las cosas se hagan bien, conforme a derecho y al protocolo, cumpliendo las leyes, con respeto a los demás. Esto es lo que representa a la población en Getafe. Y está a la cabeza en innovación, en tecnología, en deporte, a lo largo de grandes empresas e instituciones, como Airbus, como Siemens, como Cosco, la Universidad Carlos III, o un equipo de primera como el Getafe. Por tanto, podríamos decir que lo mejor que tiene Getafe son sus instituciones públicas y privadas y su gente, y lo peor, el gobierno de su ayuntamiento. En resumen. Y a Jota, que quiere llegar a él para cambiar las cosas, para traer seguridad, calles más limpias, mejor cuidadas, porque a la izquierda le gusta gobernar siempre en torno a esa decadencia, para que la gente se sienta como vulnerable y encerrada. Y claro, es que nos va peor porque somos del sur. No, se acabó esa falacia. A muchas personas les va peor por haber estado gobernados por. Y eso es algo que queremos decir siempre en el sur de toda la Comunidad de Madrid. Y es algo que yo estoy convencida que a Jota, con el conocimiento que tiene de política, con el equipo de renovación y experiencia con el que se presenta ante todos sus vecinos, van a cambiar las cosas y van a demostrar cómo cuando las sociedades son respetadas, son prósperas y son libres, son imbatibles. Y como lo que sucede conviene, hoy estamos aquí frente a estas cercanías, vaya, cercanías, vamos a tener que hablar de ellas. Es una magnífica ubicación y un gran momento para hablar un poco de lo que está sucediendo con este servicio fundamental para cientos de miles de ciudadanos que todas las mañanas llegan tarde al trabajo o muchas veces no pueden llegar a ningún sitio porque este servicio público está completamente deficitario, abandonado, porque Pedro Sánchez está más ocupado en renombrar estaciones con hombres de mujer, estamos ocupados en justificar por qué los trenes no caben por los túneles que construyen, o cómo ni siquiera llegan algunas comunidades autónomas para luego proponer Interraíl. Pues no será desde Extremadura, desde donde salgan los jóvenes. Claro, y es que la falta de financiación en comparación con Cataluña es pasmosa, que si me dicen que esa financiación es para sufragar servicios públicos de los catalanes, fenomenal. Pues es que el problema es que esto va para la corrupta, la independentista, únicamente y exclusivamente para eso. Y por eso, en los momentos más duros de la pandemia, cuando el señor Illa se cebaba con Madrid, ya estaba preparando el camino para ser candidato en Cataluña. Por eso cerró ilegalmente Madrid en base a informes falsos de un comité de expertos que no existía y por eso, con el dinero de todos los contribuyentes, permitían que la fiesta independentista siguiera creciendo en Cataluña, pensando que de esa manera se iban a contentar los que nunca se iban a contentar. Porque ese es un negociado para vivir a costa de todos los españoles y vivir en las instituciones eternamente, mientras una gran parte de los mismos son expulsados de su tierra o ven como sus derechos constitucionales son siempre de manera sistemáticamente violentados. El abandono de Sánchez a Madrid es tal que ha sido capaz de traernos un impuesto a la carta, el de patrimonio, llevándonos a esa pretendida lucha de clases de rico-pobre para decir, claro, como unos tienen mucho y otros tienen poco, la culpa es de los que tienen poco, pues por la misma, como el gobierno tiene tanto y tanta gente tiene tan poco, probablemente es donde hay ahí las profundas desigualdades entre los señores del gobierno y las personas humildes que ven como nunca llega la prosperidad a sus bolsillos. Y lo que intentaron hacer es precisamente que no llegaran empresas ni oportunidades con un impuesto a la carta que no es tanto de las comunidades autónomas, no, está en aquellas que estamos bajando impuestos, ayudando a la pequeña y a la mediana empresa y ayudamos a que los ciudadanos tengan ganas de emprender, ganas de contratar, ganas de tener familias, ganas de salir adelante sin que la administración sea un pozo sin fondo, autoritaria, que todos los días se inventan nuevas trabas, nuevos impuestos, nuevos deberes para no permitir, como dicen los dictadores bolivarianos, que la gente sea próspera y por tanto se nos escape el voto. Y ese es el truco. Eso lo están haciendo en muchos municipios de la izquierda cuando no permiten desarrollos urbanísticos o no permiten nuevos colegios concertados, no sea que el voto se nos vaya, no sea que la gente sea próspera y libre y por tanto no nos vote. Máxima socialista y de la izquierda en general. El abandono de Sánchez también impone esas leyes educativas que promueven el desincentivo y que los títulos no valgan cuando la izquierda es el verdadero ascensor social. Pero lo que quieren es al final igualarnos a todos a la baja y decir que los niños que tienen algún tipo de discapacidad o de problema no vayan a la educación especial porque ellos lo dictan, que la concertada mala, que hay que enfrentarse a la privada como siempre enfrentando a los ciudadanos y por cierto que cuando ponen esos impuestos lo que pretenden es que la región que más empresas internacionales atrae deje de hacerlo. Es tremendo el daño que Sánchez hace fuera de nuestras fronteras a la imagen de España y por supuesto a su capital. Y así trabajan metiendo la mano en las empresas siempre invitando con el dinero de los demás. Hoy me he levantado buena persona. Venga, vamos a poner los sueldos de esta manera, vamos a trabajar lo justo, vamos a enfrentar al trabajador con el empresario que paga el empresario. Y mientras tanto el gobierno más austero de la historia de la democracia sin ajustarse el cinturón un solo punto. Expulsan a eso el empleo, la inversión cuando saben que estamos aquí. ¿Sabes, presidente, por qué también se hunden en Madrid y muy especialmente en el sur de la Comunidad de Madrid? Porque los ciudadanos no son de nadie, como bien apuntabas. Porque la gente quiere prosperar, tener sus sueños, tener una casa mejor, ampliar sus negocios, contratar a más personas y los tratan como ha ganado cuando los quieren tratar de esa manera, como si no tuvieran dignidad y no quisieran cada uno sacar adelante sus vidas en base a su trabajo. Como si quisieran simplemente esperar a que les cayera de la mano la dirección de sus vidas. Tampoco van a ganar en Madrid durante largos años porque no la entienden. Borrachos, tabernarios, machistas, homófobos, y resulta que somos la capital del mundo en espectáculos, celebraciones, libertad, pluralidad, vida nocturna, hay algo que no cuela en ese discurso. Pero hay algo más por lo que en Madrid se hunden y especialmente en el sur. Y es porque se creen superiores. Y eso no nos gusta en Madrid. En Madrid nadie es más que nadie. Se es madrileño desde el primer día. Aquí, sobre todo, lo importante es la educación, ser educado, ser respetuoso y la actitud ante la vida. Ellos, sobre todo, lo que quieren es tener a la gente acorralada con miedo, el discurso del miedo que tanto les gusta del cierre, de los cuidados, de no hagas, no emprendas, no arriesgues, no te muevas. Pero, claro, nosotros no somos así. También porque estamos gobernados por un ejército y cuando digo ejército digo que aquí llaman 44 ministros. Un ejército de frívolos que solo ponen en marcha propuestas que solo son propias de personas que nunca han creado un puesto de trabajo, que nunca se han puesto en el lugar de quienes realmente lo pasan mal y que intentan hablar para una población a la que nunca han representado y, por supuesto, en cuyos municipios nunca viven. Y, claro, estos discursos se caen. Son frívolos cuando en lugar de poner soluciones a problemas reales pues hablan de la educación sexual de las mujeres a partir de no sé qué edades. Cómo hablar, cómo pensar, cómo recordar que si las niñas ahora una ventanilla única para las mujeres en Madrid como propone el PSOE, como si necesitáramos comprender las cosas de otra manera o nos tuvieran también que dirigir por esto. Tienen también al frente de la Comunidad de Madrid a una persona, bueno, la presidenta de la comunidad, aquí estoy, que me dicen cada día cómo tengo que pensar, que mi jefe de gabinete me hace las cosas, que no tengo criterio propio, que me tienen que dictar por pinganillos, que soy una, bueno, desnortada, loca, asesina, todo un poco, ¿no? Y, sobre todo, no logran comprender cómo luego la gente va y vota. Entonces, les parece cómo puede ser que su pequeño, minúsculo mundo no es comprendido por la inmensa mayoría con lo claras que tienen las cosas y con la pretendida superioridad moral desde la que hablan a todo el mundo. No logran comprender por qué se hunden si son el pueblo los que están con los que sufren, la justicia social, ya, ya, la justicia social, ya, ya, ya. Solo piensan en impuestos y en trabas. Ahora resulta que vemos los programas electorales de todos los equipos de la izquierda y suman miles de impuestos nuevos, es más, más Madrid en el programa se ha puesto a sumar y se ha pasado en torno a 200 millones de euros por encima. Pero nos vienen con cosas como que la Thermomix es machista, que hay que volar el arco del triunfo o el de la Moncloa, 100 organismos nuevos, a Tocateja para el negociado, claro, es que el negocio hay que mantenerlo. Una propuesta muy buena que es la Cosoteca, que es fascinante, esta la ha propuesto Más Madrid, junto con el Instituto de la Masculinidad. Señores, aviso que vienen a por ustedes. Un nuevo pretendido negocio con el que vivir de los impuestos para decirles a ustedes lo malos que son junto con el Tinder público y de calidad que en realidad lo que quiere es hacer una base de datos para perseguirles. Si ven el Tinder público de Mónica García, por favor, no se lo descarguen. Es un peligro. Y también porque pretenden transformar ideológicamente nuestro gran país. La cultura del esfuerzo frente al del agravio, el de las culpas, el del mérito frente al de la pretendida lucha social. ¿Qué ha pasado en Cataluña? Han hundido la oferta de los pisos y están triplicando como hemos visto hoy en las noticias las multas por no rotular en catalán. ¿Y qué tal la ocupación? La mitad de la ocupación de la ley de la selva campa a sus anchas por Cataluña. ¿Hay derecho? ¿Hay derecho a que a una persona que ha pagado su vivienda que le pertenece nadie se la expropie ni el propio gobierno? ¿Hay derecho a acabar con la convivencia de los vecinos a manos de personas que se creen por encima de las leyes y que saben que están siendo impunes gracias a las leyes ideológicas del proyecto de Pedro Sánchez? ¿Es justo eso que pretenden de que las personas porque no tienen vivienda en lugar de seguir las normas como todos los demás decían quedarse con las que no les pertenecen? Pero es que también se hunden en Madrid porque somos la región de las manos blancas del espíritu de Hermoa de las manifestaciones masivas que le dijeron a los terroristas que por ahí no. Y somos aquellos que no olvidamos que los que han vivido toda la vida del impuesto revolucionario ahora pretenden vivir de los impuestos de todos los españoles desde que Zapatero los introdujo de nuevo en la vida institucional y los blanqueó diciendo que el señor Otegi era un hombre de paz ¿os acordáis? Pues ahí los tenemos han ganado con el miedo y quiero decir algo eso no fue una guerra porque no hubo dos bandos hubo unos asesinatos pistoleros y mafiosos y hubo un pueblo víctima del pueblo español especialmente en el País Vasco y muchas familias que vieron no solo como asesinaban a los suyos como los tenían que enterrar de madrugada como les perseguían marcaban sus buzones y les hicieron la vida imposible para expulsarles que se fueran y ellos llegar a las instituciones porque el voto molesto ya no daba guerra ya no daba ya no era un contrapeso en el País Vasco esas personas hoy viven entre nosotros como tantos ciudadanos de otros rincones del mundo que nos advierten de que esa miseria política impregna quieren precisamente llevar el miedo para que la población al final diga vale con tal de que no maten que hagan lo que quieran ya no matan pues ya está esta es pasado esta es pasado y porque la guerra civil es presente y también se hunden en Madrid porque nosotros aquí afortunadamente no trabajamos con aquellos que rompen la separación de poderes que utilizan el tribunal constitucional para crear supuestos derechos como si fuera un nuevo poder legislativo en lugar de velar porque se cumpla la constitución y no somos una economía de subvención somos una economía que trabaja y que pelea y que sale a ganarse la vida cada día y que quiere que los mejores servicios públicos estén para todos no para los que viven de lo público para todos y que aquellos que tienen necesidades extraordinarias especiales vulnerables económicas mayor infancia dependencia discapacidad tengan ayudas para salir adelante no para que aquellos que no quieren trabajar y que no quieren arrimar el hombro señalen aquellos que después de una vida creando empleos pues al final se han hecho un hueco y que ahora ven cómo promueven esa cultura del agravio contra ellos pero siempre digo lo mismo pregunten a sus vecinos no hace falta irse muy lejos y desde luego irse mucho tiempo atrás pregunten a los vecinos que hoy tienen aquí que son de Getafe madrileños desde el primer día que han venido de Bolivia de Rumanía de Venezuela y preguntenles si no es la misma hoja de ruta y las mismas mentiras para dividir a la sociedad para atacar a la empresa para atacar el trabajo no se trata de atacar al empresario que el truco no es ese que el truco es que la gente no tenga empleo que en el momento en el que no haya empresarios y no haya empresas no va a haber empleos y eso es lo que buscan que la gente esté adormecida que no pueda llegar de tantos escándalos a reclamar todo aquello que está sucediendo porque está preocupada en sacar adelante sus vidas con muchos problemas mientras esta hoja totalitaria coge gran velocidad y nosotros aquí desde luego no blanqueamos dictaduras no dividimos a los ciudadanos por sexos tampoco regalamos los títulos y lo que queremos es que los niños y los jóvenes vayan a estudiar ya que los profesores en clase les pongan las pilas porque tienen que salir adelante en un mundo complicado en una vida que es una aventura y que han de alejarse de todos aquellos que les regalan los títulos o el dinero o las pagas jóvenes cuando alguien nos diga que algo es fácil o gratis os están mintiendo porque además a una sociedad por supuesto las palabras importan todas las palabras están medidas y estudiadas a través de las palabras claro que se puede transformar una sociedad pero también a través de la actitud la gente que es próspera que trabaja y que pelea quiere construir y quiere que las cosas estén tranquilas las que no quieren trabajar y quieren vivir de los que trabajan buscan esos enfrentamientos también en el colegio en todas las etapas y en todos los órdenes de la vida por eso desde muy pequeños tenemos que saber que la aventura de vivir depende también de uno mismo de oportunidades de ayudas para eso está el Estado para eso sí está pero también de uno mismo para saber decir no a las dificultades no a las drogas no a las tiranías no a las imposiciones y sí a la vida sí al esfuerzo y sí a conquistar las metas eso es importantísimo en la educación eso es también parte de lo que hacen estos totalitarios cuando están al frente y por eso somos conscientes también de que enemigos directos tienen todas estas personas que quieren imponer esta hoja en España la transición la constitución la corona y Madrid ¿por qué? porque no son de nadie para ser de todos porque representamos la unión y damos sentido a la nación porque nuestra constitución es garante para que todos nos guste más nos guste menos precisamente por eso sea de todos no puede haber una constitución perfecta que guste a nadie al 100% para que a todos nos guste al 100% la transición ese brazo entre hermanos que de lado a lado querían vivir en paz y en convivencia en concordia es también enemigo de todos ellos por eso es lo primero que Bildu le pidió a Sánchez reescribir a través de la memoria democrática que llaman y hacer por ley lo que para ellos era importante que es deshacer ese triunfo de la democracia que fue la transición y por supuesto la corona que deciros y que decir de Madrid por eso todo lo que hace es siempre buscarnos enemigos exteriores que no existen y buscar el agravio por todo esto que creo que no son pocos motivos podemos decir con rotundidad que la izquierda se hunde en la Comunidad de Madrid subir impuestos prohibir horarios comerciales las cercanías abandonadas señalar a la educación concertada especial controlar los tensos reducir su pequeño mundo al que sea el de todos transformar esta vida de siglos por todo esto sin embargo nosotros tenemos programas electorales a favor de la propiedad de la calidad de los servicios públicos del respeto de la empresa de la vida la prosperidad la libertad programas como el que hoy vamos a poner en marcha y dar a conocer entre otras cosas con el metro de Madrid que nosotros si sufragamos y mantenemos para que funcione y sea puntual y sea uno de los mejores suburbanos del mundo gracias David gracias por el trabajo que estáis realizando desde esta consejería cuando el Partido Popular llegó a la Comunidad de Madrid había 120 kilómetros de metro ahora hay 293 y con las ampliaciones que estamos acometiendo llegaremos a 340 kilómetros va a haber ampliaciones en prácticamente todas las líneas de metro especialmente en la línea 3 en la línea 11 que va a unir Madrid de norte a sur de Plaza Elíptica a Conde Casal pasando por Carabanchel a Mar de Cristal a Valdebebas a La Fortuna cuatro vientos para conectarla con la línea 10 de metro con cercanías tendremos una línea 8 totalmente automática una nueva estación en la línea 9 para conectar Puerta de Arganda y Rivas urbanizaciones con los nuevos desarrollos urbanísticos los berrocales los seijones una nueva estación en la línea 10 en el tramo Colonia Jardín Aviación Española en la línea 12 para unir Loranca con el hospital de Fuenlabrada mejorar la conexión con Barajas con la línea 5 para que sea todavía un aeropuerto aún mejor conectado que es una envidia en el mundo una nueva línea la de Madrid Nuevo Norte cuatro intercambiadores en Valdebebas con De Casal Chamartín y Legazpi acceso gratuito como fue un compromiso de este gobierno para que las personas de más de 65 años pudieran moverse libremente por la mejor red de transportes del país sin más dificultades con una reducción de las tarifas del 30% como tenemos ahora con el abono para jóvenes que actualmente están 20 euros gracias al gobierno de Madrid con un billete sencillo que se quedará con un euro y medio la verdad que muy asequible hay que viajar y comparar en otras capitales del mundo como está esto con solo dos tarifas del transporte como habrán Madrid A y el resto de la región B Dos tarifas va a suponer un ahorro de hasta 180 euros anuales a los usuarios en una red de metro por cierto que el 84% es accesible es uno de los metros más accesibles y que está más cerca de las personas que tienen problemas de movilidad habrá nuevos desarrollos urbanísticos y para ir con ellos nuevas plataformas de autobuses modernos con la última tecnología que funcionan como el metro en Torrejón de Ardoz San Fernando de Henares San Chinarro Las Tablas de las Rozas de Madrid a Majada Onda entre Móstoles y Arroyo Molinos nuevos planes de seguridad vial para motos para bicis más kilómetros de carreteras pero menos puntos negros en definitiva una gran red de transporte que ha sido seña identidad de nuestro partido porque sabemos que es fundamental para que las personas puedan moverse libremente y salir adelante con sus vidas pero haciéndolo sin imposiciones sin ingeniería social ni culpando a quien tiene que utilizar sus vehículos sus forgonetas o tiene que vivir de una u otra manera es dando alternativas para que libremente los usuarios decidan elegir un modo de transporte como este cómodo accesible y puntual y cuando Alberto Núñez Fijo llegue a la Moncloa le vamos a pedir también ayuda para arreglar las cercanías que el presidente Rajoy dejó trabajado para ello un programa de más de 5.000 millones que por supuesto Sánchez metió en un cajón porque la Comunidad de Madrid siendo leal con España y cumpliendo sus obligaciones no le somos de interés electoral pero yo sé que vamos a hacer un gran desembolso en el futuro para poder corregir esta situación presidente líbranos del mal sé que no soportan ver a nuestro partido unido me preguntaban ¿cuántas veces te has reunido últimamente con el presidente Sánchez? digo pues imagínese no se reúne con los presidentes de su partido con los del partido popular pues pocas veces creo que es mucho lo que es puesto mucho lo que nos está pasando necesitamos este cambio no es un capricho tenemos un gran programa electoral y todos los motivos de este mundo para ir a votar en positivo no hace falta inventar nada pero con el sanchismo encima de nuestras cabezas esta gran región al servicio de todos no puede seguir despegando como merece somos la región de las oportunidades donde más personas de todos los lugares del mundo nos miran con alegría y nos dicen siempre que suerte Madrid que ganas de ir a Madrid tengo gente que está a Madrid ojalá pueda ir para Madrid pero esto podría funcionar muchísimo mejor si en lugar de tener un gobierno autoritario displicente y que tiene un consejo de ministros cuya mesa es como la del anuncio del pronto ¿os acordáis? el de la balleta que está únicamente decidido a gobernar por encima de todo el poder por el poder y ya veremos de qué manera seguimos adelante mientras tengamos esto es imposible que sigamos creciendo todavía más porque nos lo dicen los inversores nos lo dicen las empresas si cambiar las reglas del juego ¿cómo sé yo que no vais a intervenir mi vivienda o mi empresa? ¿cómo me voy a ir a vivir a Madrid si aunque tengáis la mejor política fiscal y las mejores ayudas no puedo confiar en España mientras esté este señor al frente? claro que tenemos un problema en Madrid que se llama Pedro Sánchez ¿de qué se cree el gobierno que está hecho España y Madrid si no es de ciudadanos que quieren salir adelante y seguir unidos y viviendo como hacemos en Madrid? necesitamos salir adelante y unir a nuestro país y no volver a los odios del pasado a enfrentarnos ¿qué están haciendo? ¿qué transformación ideológica es esa? creando nuevos derechos enfrentando a los jueces leyes sectarias esto no se puede soportar un minuto más no es un capricho y esto claro que va de Osánchez o España esto va de botes aquí en botes cumplir las reglas del juego que son iguales para todos y en frente sin embargo tenemos a unos señores que piensan que el fin justifica los medios que pueden arrasar con todo porque tienen un fin que es seguir no saben ni para qué pero por seguir y que los enemigos del país que llevan más de 40 años queriendo reventarlo desde dentro y te lo dicen porque ellos sí tienen un proyecto claro los independentistas los nacionalistas y ETA claro que tienen un proyecto claro si a esta gente nadie le pone freno ¿qué va a ser de España a partir de dentro de un año? ¿de qué servirá todo el esfuerzo de los madrileños y de todos los ciudadanos en Madrid si este lastre no va a dejar de trabajar a la contra? por eso es el momento de que esto cambie presidente yo solo creo que todas nuestras propuestas están hechas para unir que tenemos que hacer de Madrid este lugar de todos bueno ya lo es pero que siga creciendo como nunca somos la España con ganas somos la España que se están perdiendo los españoles hasta que Alberto Núñez Fijo llegue a la Moncloa no perdamos el rastro de nuestro país nos lo quieren transformar nos lo quieren dividir que no perdamos las fuerzas que no perdamos las ganas este 28 de mayo podemos hacer un gran servicio a España si desde todos los municipios y si desde todas las comunidades autónomas decimos no a la decadencia no a estas políticas indignas y no a lo que pretenden hacer con nuestro gran país por eso es el momento de cambiar las cosas desde Getafe desde todos los puntos de Madrid todos los ayuntamientos de España es el momento de ganar de ganar con ganas y de hacerlo por supuesto por nuestra gran región pero sobre todo por nuestro gran país ¡Viva España!